No, aquí está pasando una cruz peregrina, bendecida por el Papa en Jornada Mundial de Juventud en Brasil. Así que esta cruz, Cruz San Damián, pero también conocida Cruz San Francisco. En cuanto a ser presente lo que significa el camino de los cristianos, el camino de la cruz, y esta cruz va a pasar por hoy y mañana a la mañana. En Ajaca, en Cutralco, en siguientes lugares, a las 10 y 30 de Geriático, donde la ciudad de Plaza del Vínculo, a las 12, Hospital Zonal Cutralco y Plaza Vínculo, a las 15 horas, Capilla Nuestra de Belén, Plaza Vínculo, 16 y 15, Capilla María Madre de los Pobres, 16 y 25, Capilla Espíritu Santo. 19, en la parroquia de San Juan Bosco, y terminamos con la misa y adoración en la parroquia de San Juan Bosco. Vemos que hay gente que ya se ha acercado aquí a acompañar, van a partir tipo en caravana. Sí, vamos a hacer lo posible, aunque sea poco, que no importa. Lo más importante es algo como simbólico de la presencia del Papa nuestro, Papa Francisco, que quieren también que a través de esa cruz, quieren que nos sintamos como acompañados, nos sintamos llamados a sentirnos parte de la vida de Jesús crucificado y resucitado. Vamos a repasar un poquito, a recordar, mejor dicho, el momento en el que esta cruz estuvo junto al Papa. Sí, el año pasado se hicieron jornada mundial de la juventud en Brasil, y esa cruz está bendecida por el Papa en el momento de ese encuentro con todos los jóvenes argentinos en Brasil. Así que esta cruz va para acá también, ya está recorriendo toda la Argentina, y nos toca en este momento en Cutralcón y Plaza Víncul por hoy y mañana. Y después sigue a Neuquén y va a seguir donde Dios lo manda.